Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. Ninguna sorpresa de Sla Turcolu. Si La Turcolu, quien dejó la serie con confianza con una decisión repentina en los últimos meses, regresa para la filmación final de la serie? Los detalles están en nuestro vídeo. Como saben, Sla Turcolu ha dejado la serie sin confianza en los últimos meses. Después de que el productor anunciara que iría a juicio, Sla Turcolu también hizo una declaración en su contra y se acusaron mutuamente. Sla Turcolu no participó al final de la temporada de la serie y se utilizó un truco. Sin embargo, según la información obtenida, Sla Turcolu decidió participar en la filmación del final de temporada. No sabemos si Alil Ibrahim Ceyhan influyó en su decisión. Sla Turcolu, que no conoció a Alil Ibrahim Ceyhan durante mucho tiempo, probablemente no quería que la serie quedara inconclusa y un trabajo en el que ganaba dinero. Sla Turcolu, que estaba de vacaciones en Boulroom, fue vista con Can Y LDRM. Había rumores de amor entre ellos, pero Sla Turcolu desmintió esta afirmación. Ahora queremos que nuestros amados jugadores hagan una declaración. Alil y Silas no negaron sus reclamos de amor, pero tampoco lo confirmaron. Estos deben anunciarse lo antes posible. Esperamos que nuestra pareja compatible no se separe. Puede compartir sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. ¡Nos vemos en otros vídeos! ¡Cuídate! ¡Adiós!